Muy buenos días a todos y por ahora y bienvenidos a Pixelmon 3.0 Muy bien, sí señor Te ha gustado, eh Bravo, un aplauso Vamos, artista No puedo aplaudir, tío, puedo aplaudir con la esta en plan En fin, da igual No tengo dos brazos, tío, no puedo aplaudir Tenemos solo un brazo En fin, hemos hecho cositas fuera de cámara Bueno, no mucho tampoco, eh, una mierda lo que es poner el hierro y ya Uy, sí, que de cosas, uuuh Estoy on fire, sí, hemos puesto hierro Tengo aquí boxeo, te voy a dejar los diamantes y tal Aquí he dejado más, lo que pasa es que no Los diamantes, el, el diamante Eh, que tenemos aquí otro, ya tenemos dos Dos diamantes Interesante Eh, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacerme una Una espada, por si acaso Que encontramos un respawn de tal Y... Sí, para el nether sí vamos a necesitar Sí, ¿verdad? Pues nada, voy a coger No tengo madera Eso digo yo, tío, y la puyetera madera, ¿dónde está? En madera, ¿dónde va a estar? Hacho, ¿cuántas veces has tenido el mismo problema? Yo no sé las veces que ha hecho lo mismo La madera debería estar ahí en lo que sobra O en... O en el baúl que pone madera Sí También, vale, también Eh, no, no, no te falta que lo coja esto Porque tengo un bloque de cuarzo Tengo palo ¿De dónde se ha caído yo un bloque de cuarzo? Eh, yo qué sé Lo mismo lo han tropeado o algo así Quizá No lo sé I don't know Algún Pokémon Por cierto, mucha gente nos ha dicho que Y esto es cierto Que tenemos que... Que actualizar el mod Pero lo haremos ya para el siguiente Para el siguiente capítulo, no Para el siguiente Ya sabéis, chicos, que tenéis que entender Que esto lo grabamos con unos días de antelación Por si acaso Que no queremos que os quedéis sin capítulos Entonces, pues Hacemos por si acaso Y por... Pues eso Por adelantarnos a nuestro tiempo Porque somos modernos Y utilizamos iMac ¿O no? ¿IMac? Utilizamos iMac ¿Un Raihorn? Mira que Raihorn Se parece un perrillo Hola Raihorn Venga Charizard, cómetelo Venga que... A ver, íbamos a ir a hacer el portal al Nether Pero se está despistando Sí Se está despistando el hombre, ¿no? Se le va la cabeza Vamos, espérate Flimburst A tope Vale, como les digo Si vamos a hacer el portal al Nether Necesitamos un mechero, creo ¿Tenemos para hacerlo? Mechero tengo Ah, vale Pues venga, ¿a dónde? ¿Aquí mismo? ¿Dónde quieras? ¿Qué más da? No, no, no Vamos a hacerlo ahí Mira, mira, mira En esa roca voladora No sé, yo te sigo He visto un Bellsprout Y me he puesto todo loco Uy, sí Cuidado Bellsprout Si tuviese un Ultra Ball Tenemos que hacer Ultra Balls también Sí, pero eso Eso lo hacemos fuera de cámara Que es muy... Es muy... Aunque muchos han dicho Que cojamos los recursos Y los tiremos Y lo cojamos con el creativo Porque valía Es más rápido También Pero bueno Pero aún así Mejor fuera de cámara eso Porque... ¿Por qué no? No queda bonito Vale, vas a romper esto Madre mía Qué cooperación, eh Ahí rompiendo Aquí A ver, es tres Espera, espera, espera No lo pongas aquí ¿Dónde quieres que lo pongas? Aquí Madre mía Madre mía Madre mía, por favor Qué exquisito Mari Tiffany Sí Qué exquisita eres, hombre Cago en la leche Este... Ahí está Aquí Aquí arriba Ahí arriba Aquí arriba lo quiero Pero espera que me quito Pero no hace falta Que pongas las esquinas, hombre Bueno, ya que estás Ponlas, pero... No hace falta Espérate, ¿qué es? Uno más La cagaste La cagué, ¿no? Pa' variar, ¿no? Claro La cagué pa' variar Si es que madre mía Si es que madre mía La cagaste, ¿qué dices? ¿Sabes? Ya, la cagaste Ya... Te estás acostumbrando, eh Es que la cagaste Y la cagaste Pues la cagaste La cag... Esa no es una canción La cagaste No, te casaste La... Es una canción Lo que no sé Esto... Está bien, ¿no? No, no Ah, sí, sí, está bien No, no Si me río por lo de la cagaste Sí A ver qué hay en el... Plus ultra Yo te digo, por si acaso Hasta luego Hasta luego ¿No te vas? Hasta luego Aquí estoy Chicos Voy pa' adentro Voy pa' adentro Venga 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 Que nether tan bonito Venga Nether bonito, dices Vámonos Venga Odio al nether Con todas mis ganas Dios Es preciosísimo, eh Venga Es igual que todos Por eso lo digo Que... Excepto que en ese trozo En ese lago de lava Hay un bloque abajo ¿Un bloque de qué? De... De... Esto de... Netherrock este Netherrack Vamos a explorar Lo primero que voy a hacer Va a ser poner un punto Por si, por si, por si Ostras, Pedrín ¿Qué pasa? Ostras Punto por si Por si las mosquies Voy a ponerlo yo también Punto por si las mosquies Nos perdimos Madre de Dios Vaya locura ¿Pfff? ¿Pero hay pokémons aquí? Un Groudon No, pokémons no hay Míralo Mira, ven aquí Ven aquí Podría haber pokémons aquí Kona Podría, mira Kona Mira esos Kona Pero no había Enemigos aquí, ¿no? En el Nether se ve que sí Están tranquilos Pues sí Acércate No, no No Hombre, los cerdos esos No pasa nada, ¿no? No, los cerdos no Pero los otros Los otros Cuarenta mil esqueletos Del Wither Sí que te van a hacer algo Si no Uf, bajamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ataca Uf, que lagazo, por Dios Skrupy Skrupy no Drapion Drapion ¿Se puede volar en el Nether? Interesante sugestión Sugestión Madre mía, que lagazo, por Dios El drift El Joder, madre mía Es que no sé hablar El Flygon A ver Uf Hostia, hostia, hostia Verás Voy a caer a la lava Porque no sé Cuidado, cuidado Cuidado, que el ejeleto me está mirando Uy, uy, uy ¿Qué es eso de ahí? Hostia, hostia, hostia Hostia, la lava Los Blaze, los Blaze Pero, ¿qué Blaze? ¿Qué es esto? ¿Qué Blaze de lavernos son estos? Ay, Dios mío No controlo Charizard fuera No me da ni Es que no me da ningún tipo de confianza No sé ni dónde estás Estoy perdido Bueno, he puesto el punto Por si las mosquies Que hay mosquies Hay mosquies Además, es que se llama así Punto por si las mosquies Uf, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Dónde? ¿Molaría? Estás perdido Imaginajemos un Groudon aquí Que por cierto Nos han dicho que sí Que hay Groudons aquí Y que Ogres O sea, Groudons en el mod No aquí en el nether Quiero decir En los desiertos En los desiertos En las montañas de desiertos Que no es lo mismo encima Tenemos que ir a por él Yo quiero un Groudon, la verdad Sí, claro Y yo también No te digo Voy a coger cuarzo Por si las mosquies Hoy estoy Hoy estoy Hoy me apetece Hacer un capítulo de construcción Me apetece construir Que construyamos algo guay Vamos a casa Lo puede hacer en este capítulo En el que quieras Me da igual Sí, sí Vamos Yo ya estoy en el portal O sea, no me he alejado He vuelto Espérate que me he metido en el lío No mueras, Fola Por el amor de Dios Necesitas TP Uf, uf Sí, sí No, no, no Sí, sí Sí, sí, sí Ah, ah Uf Madre mía Es que me pone nervioso Me pones de un nervio Cuando empiezas a hacer esas cosas Y pico de diamante Que será el segundo que he perdido ya Y no quiero perder ningún pico más No, si la cosa es ¿Por qué te dejo yo con los diamantes Todo el rato? Si quieres el pico Te lo doy, eh No, no A lo que no, gracias Madre Tiffany Que me das más seguridad que a mí mismo Ay, Dios mío Eh, mira Tenemos un ¿Este me recuerda a alguien, tío? No sé No sé a quién Pero me recuerda a alguien Es muy feo O sea Tiene complejo de algo Mira, un coffin Qué feo es el puto coffin Eh, vomitivo coffin Madre mía Pues solo tenía un coffin Joder Malo Mira, un monkey Uh La familia de monkeys Qué desastre ¿Sabes lo que? Lo que me gustaría que hiciéramos ¿El qué? Vaya, se me ha ocurrido una cosilla Que lo intenté hacer yo en No sé cuándo Dónde lo intenté hacer Que al final no lo hice por alguna razón Vale Que es Irnos a un sitio muy lejos A ver Si puede ser una pradera Pero muy lejos ¿Sabes? O sea, muy lejos Muy lejos Muy lejos Y dejar un bloque de comandos Y poner aquí otro bloque Para hacernos TPs Básicamente, ¿vale? Ah, sí, sí, sí Para tener como bases Pero por donde Por cada bioma que queramos ¿Vale? Entonces Podría ser buena idea La verdad O sea, hacer TPs Básicamente Sí, pero Ya a bases determinadas Donde tendremos una casita Con unas camas Y esas cosas Puede ser interesante Que nos digan aquí abajo Aquí abajo en los comentarios Que nos lo digan Bueno, lo voy a explicar Para la gente que no sepa Para qué lo quiero Para encontrarnos Diferentes tipos de Pokémon Porque si os dais cuenta Siempre nos solemos encontrar Con los mismos ahora Porque, claro No nos movemos mucho de casa O porque Viajar en Minecraft Es como muy Pues eso Madre mía, Maretifani Cómo nos cuidas ¿Quieres que nos vayamos A mudar a otro lado? Pero Con un botón Desde un botón, ¿no? Sí, pero Siempre que queramos Podemos volver y ya Exactamente Vale Por mí A mí me parece guay Pero bueno Decid aquí abajo en los comentarios Si queréis o no Decir sí O decir no Pero decirlo así O así No lo vale, claro Ay, va a anochecer Qué bonito Maretifani, ven Vamos a ver Vamos a ver anochecer Por favor Vale Vamos a ver anochecer Aquí está No, ya no se ve Me cago en la cona Charizard Ay No está Así Qué bonito Voy a sentar aquí Estoy apoyando el bordillo Juntos de la mano Tú y ya En fin Vamos a dormir Y vamos a Nada de aguas reheridas A construir Qué construimos hoy Frigo, Adri Mira, pues ¿Sabes esa cosa fea Que hiciste tú ahí arriba? Vamos a arreglarlo, ¿no? Sí, vamos a hacer algo En condiciones ¿Qué te parece? Me parece Súper correcto La verdad Mira, lo que podemos hacer Para empezar A hacer unas escaleras Desde dentro Eso también es importante Esto voy a romperlo Porque me pone De muy mala hostia Lo siento La placa de presión La placa de presión Que la ven Por cua Pero si para que se abra sola Tampoco Vale, te vas a hacer Primero una subida Yo creo Sí, eso es lo primero Y lo segundo Quitar este agua ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no sirve de nada Sí, sirve Para no caerte Pero es que no te vas a caer Si está la escalera Ya, pero ¿Y si quieres caerte rápido? Porque te está persiguiendo Un Pokémon Mira, ¿yo ves? Yo me he hecho daño ya Yo me he hecho daño, tío Mira, mi idea es Mi idea como diseñador O diseñadora Como lo queráis decir Sería Para empezar esto Hacerlo del mismo tamaño Que la casa de abajo ¿Sabes? Eso también influye Pero hacer unas escaleras Así, en plan Escaleras no de estas Escaleras 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 Así, en tono serio Escaleras 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 Y un Woofet Y no tan alto Diría yo que esto está muy alto ¿No crees? Está muy alto Eh... Es... María Tiffany Tú mandas aquí ¿Tienes Ultra Balls? No Que... Diga, este es la última Ball Con... Con la cola Este Woofet Por lo menos quiero ver la cara Muéstrate Woofet En realidad Esta no es la cara de Woofet La cara de Woofet Es la cola Es la cola Sí Es un poco lol la verdad Tiene una historia de Woofet detrás No me acuerdo exactamente para contarla Pero sí que tiene una historia Es el típico El tímido No sé Era algo así No me acuerdo Que tenía miedo Y le daba gente Todo le daba miedo Y se... Sí, sí, algo así Hacía eso para... Para que parecer más grande Algo así, era así Pokémon de puta madre A ver, ven aquí, anda Que vamos a construir en cooperativo Vamos, vamos Que es una serie en cooperativo Así que hay que hacerlo En cooperativo Efectivo y Wonder, querido Vámonos Y voy a quitar esta marca de aquí Porque cuando vayamos a hacer el segundo piso Va a estar justo en medio Vale Eh... Materiales ¿Qué cojo? Quita todo Que te coge tu una H Y empieza a quitar madera Ok A ver Vamos a construir Más o menos en... Eh... Utilitario Todo Sobre todo útil Que sea útil No hacer un baño Porque hacer un baño no es útil Pero... Sí en cooperativo Vamos a hacerlo Venga Vamos a colaborar Colabor A ver Espérate que me estoy haciendo Palos Para... Esto de aquí Vamos a hacer una plan... Estoy pensando en varias cosas A ver Tú piensa Tú piensa Mientras yo me hago esto ¡Ay! Te caíste Casi me mato Con la tontería A comer Vale Yo voy a quemar esto también Esto fuera Y... Esto va Oxiteore Perfecto Esto lo cogemos Y esto... Eh... ¿No lo cogió? Vale ¿Me traes un hacha? Eh... Sí, sí Tengo aquí uno Preparado Para mi amor A ver... Herramientas Pim pan Pim pan Y... Metales Para para Uy pa 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 Que pedazo de snorlax Conguris Ay de mío Que estoy aquí Haciendo la colocation Creo que se me olvida algo No sé el que bro Creo que... Algo se me olvida ¿Dónde estás? Un beldum tío ¿En la casa? Beldum será mío En algún momento Cuando tenga ultraballs Voy a poner a tope Para capturarle A ver Eh... Toma Te lo vomito ahí Gracias Vale, que te voy a romper Pues... Esa cosa de arriba Es la plataforma Que vas a hacer la mapajita Ok, pues venga Vamos a romperla Tú eres el arquitecto Y yo el obrero Fola el obrero Me pregunto si Mamos Wine saldrá Eh... No Me dijiste que sí ¿No? No, no, no No spawnea Está pero no spawnea Estoy mirándolo Pero... Evoluciona por nivel Creo, ¿no? ¿Era por nivel o...? Pues si te digo la verdad Es que no tengo ni idea No me acuerdo, tío ¿Será por nivel Mamos Wine O por intercambio? No, por intercambio Aquí dice que la única manera De tener un Mamos Wine Es... Encontrarte un Pilos Wine Con poder antiguo Ah, sí, es cierto Tiene que tener ese ataque Y subir un nivel Puf, es jodido entonces, eh Porque un Pilos Wine No se encuentra fácilmente No, no Si se encuentra fácilmente La cosa es que lo tenga Eso es lo más difícil Bueno, también, pero No sé, habrá un... Como que tenga un 10% Estoy mirando y mola... Es que estoy mirando Todos los Pokémon que hay Faltan muchos, lógicamente Hay un Whipping Bear ahí De la primera edición Están todos Que eso es normal Sí Ahí 151 Vale Uy, qué rápido eres Eres solo una flecha Soy el obrero A ver, entonces Ahora tenemos que ir a casa Vamos a ver Vale Para ver dónde ponemos Las escaleras Habéis visto, eh Que 360 Que... Perfección ¿Dónde ponemos la escalera? Eh... Y también habría que hacer Una de las salitas Para... Eh... Cofres También Eh... Eso... El piso de arriba Va a ser para... Este yunque ¿Se puede quitar así? Sí, se puede quitar así Vale Entonces hay que hacer escaleras Hostia ¿Qué hago? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Coge la guanda ¿Qué coño hago, tío? Como para tener algo Inundé la casa Llama el fontanero Por Dios Madre mía Si es que... Vaya... Vaya tío Vaya tío Y estoy casado Encima Casada, casada Casada, perdón Es que yo antes Me llamaba Arturo Uy No me digas Qué secreto tenían, ¿no? Arturo Buenavente Me llamaba A ver Esto aquí Así Vale A ver Yo Así Y así Perfecto A ver A ver un bloque aquí Ah, lo has puesto tú Muy bien Me sobran dos Me sobran dos No, haz aquí el mosaico, hombre Ah, vale Es que tú y los mosaicos Vamos, vamos, ¿eh? No, yo para que quede bonito No por otra cosa A ver ¿Dónde tengo yo? Vamos a poner cristal Claro Lo veo, lo veo, lo veo ¡Hombre ya! Hay que dar un golpe en la mesa Para que te hagan caso Veo, veo La inspiración me llama Es que como soy tan tonto, coño ¿Qué has hecho? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Dímelo, dímelo Mira, pues vienes aquí Mira ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Me ha existido un bloque aquí? Ahí está Muy bien Qué un poco mal esto Porque hay dos juntos Pero, en fin Es lo que hay Es que no sé cuál es la cosa El mosaico está mal hecho, ¿eh? No me jodas, tío ¿Cómo está mal hecho? Mira, mira el color del suelo Y mira este Ah, que es diferente el color Claro Es la madera Mira el de arriba ¿Tenemos? Sí, tenemos Pero mira el de arriba Debería estar a jugo a esto, ¿no? Ok A jugo, mira esto No, tú, mira Fíjate cómo va a quedar esto Absorbe Absorbe mi enseñanza, querido Mira, mira Alucina La verdad es que queda bastante, bastante bien Y si le ponemos un... Un carterito Yo creo que puede quedarse mejor Sweet home, no te digo Sweet home ¿Cómo se hace el cartel? A ver Bien, bien Bien Lo sé hacer, lo sé hacer Lo hice Te he visto rápido ahí A ver Vamos a ponerlo así Y vamos a poner... ¡Ay, cómo lo veo! ¡Ay, cómo veo! Fluyen las ideas Fluyen las ideas Vamos a necesitar madera Segunda planta Voy a poner nombre en proceso Nombre en proceso Ah, que vamos a poner también nombre a las plantas Y no me refiero a las plantas de plantas Segunda planta Segundo piso Nombre en proceso Porque hay que ponerle algún nombre ¿Cómo le llamamos? Nombre guay, chicos Dejarlo aquí abajo también Nombre en proceso ¿Cómo le llamamos el nombre de la segunda planta, Kona? Va a ser... Para que se enteren Va a ser la planta donde vamos a poner el PC y... El intercambio La clonación Todo eso Podemos hacer después Después, digo, después Por cierto, ahora te cuento una cosa Recuérdamelo Ah, vale Ah, yo también te tengo que decir algo Podemos hacer una conexión Para el portal del Nether Si quieres Después Desde aquí no Mejor podemos hacer un camino por fuera ¿Sabes? Por ahí Por el suelo Sí, también, también Puede ser, puede ser ¿Lo que te decía? Ya se me ha olvidado, tío ¿Qué? Ya se me ha olvidado ¿Qué me decías? Ay, Dios mío Si es que soy Dori Si es que soy Dori ¿Qué era? ¿La exploradora? ¿Qué era lo que te quería decir? ¿Qué era lo que te quería decir? No lo sé ¿Tú se ahorra? Ah, vale Ya sé, ya sé Me acuerdo Que nos dijeron en los comentarios Que como objetivo Como uno de los objetivos Hiciéramos Pueblo Paleta Ah, anda Pues mira Pues se puede hacer No está mal, eh Eso lo podemos hacer Cuando vayamos al sitio Donde Claro La explanada esta La planicie Los planes Pues ahí Nuestra casa va a ser Pues la casa La Pueblo Paleta entero Para nosotros Sí, sí, sí La verdad es que Me gustó la idea Like a pause Y después ya empezar Con los gimnasios y todo Bueno, los gimnasios El tema del Para luchar El coliseo Quiero luchar contra esos Lairons Hola, mini Pidgey Yo trabajo mientras No pasa nada Vale Lairon al 49 Madre mía Qué pereza Flame Burst ¿Cuánto le quito? Uf, le maté de un golpe ¿En serio? Agarro es tipo acero, ¿no? Lairon es tipo acero Sí Tipo cero roca, creo O cero tierra O algo así Pues si te soy sincero Ahora mismo no me acuerdo del tipo Sé que es acero Pero no sé si Claro, estoy diciendo Voy a poner Antorchitas Pero vamos Que te lo digo ahora mismo Acero roca Acero roca, sí Agarro tiene pinta roca Más que tierra La verdad Sí, la verdad que sí Mira, mira Ese es el roguenrola El roguenrola del episodio De hace dos episodios Si acordáis que no lo visteis Porque este cabrón Me quemó Y Menudo cabrón Me cago en la cona Ahí está roguenrola Y es que haces Plantar ¿Y ese ese plantar? Lo planto así para que Saber Cuando lo quitemos Volverlo a plantar En el mismo sitio Amigo Para tener un orden Básicamente ¿Qué roguenrola, tío? ¿Qué es esto, tío? O sea Soy una mujer ordenada Sí, eres muy ordenada Es lo contrario Que yo me cago en la cona Ahí Flameburst Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más de qué? A ver Necesitamos madera Ah, madera, vale, vale Estoy plantando, básicamente Toma Trae Planta Pero planta con orden, eh Haz la separación Que estoy haciendo yo Vale, vale, vale Vale, papito A ver Aquí 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 ¿Estás haciendo separación? Te digo Haz la misma separación Que tengo yo Venga, aquí Aquí Allí Y al otro ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vendo tangas a un euro Vamos Pero No vale, no vale Aquí no crece Ah, no Aquí no crece un árbol, ¿no? Sí, crece Lo que pasa es que quiero llevar un orden Acabo en la cona Madre mía, madre Tiffany No nos entendemos Pero si es que te lo he dicho Y me ha olvidado Aquí vale todo, coño Ha sido la leche Cómo se ríe, tío Cómo se ríe Esto es una pijada Y ya está O sea O sea, Mary Tiffany O sea Pueden tener cosas bonitas contigo Ha sido muy bueno eso En fin, chicos Vamos a ir dejándolo por aquí Que muere de risa, tío Mírale Mírale Es que Ay, qué tontería Ya, ya Venga, chicos Hasta luego Hasta luego Hasta luego, chicos Chao Chau Chau Gracias.